Todo pasó tan de repente Todo pasó tan rápido Y sin que me diera cuenta Lo que te enamoramos Y ahora no sé cómo hacerle Para decirte que te quiero Que por ti me estoy muriendo Porque me enamoré de ti Y es que yo tengo tanto miedo De decirte lo que siento Porque tal vez tú me digas Yo a ti no te quiero Y mejor guardo el secreto Y te amo en silencio Aunque me duele el pecho Por decirte que te quiero Y ahora no sé cómo hacerle Para decirte que te quiero Que por ti me estoy muriendo Porque me enamoré de ti Y es que yo tengo tanto miedo De decirte lo que siento Porque tal vez tú me digas Yo a ti no te quiero Yo a ti no te quiero Yo a ti no te quiero Y yo a ti no te quiero